Bueno gente de Tebrinoquía, nos encontramos acá en la cabalgata en San Martín y acabamos de encontrar este par de personajes que la gente de toda la región de la área que los conoce. ¿Qué tal Ruscon? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, viejo Jíver, estamos contentos y acompañando a todo el pueblo sanmartinero en representación de la región de la área de Granada. Estamos haciendo lo que más le agrada a Pablo Murillo y al viejo que le está hablando. Oiga Ruscon, ustedes siempre han sido partícipes de todas las fiestas, festividades, allá está la representación de la área de Granada META en especial. ¿Cuánta gente vino de allí de Granada o de la región acá a participar de esta cabalgata en San Martín? Bueno, traímos 46 ejemplares de diversos amigos, comerciantes, ganaderos y gente de la región de la área de Granada META. Oiga, pero yo no me quedo sin las ganas de saludar a mi amigo Pablo, ¿qué tal Pablito? Amiguita Jíver, estamos felices de participar en esta cabalgata. Oiga Pablo, ¿esto qué es mejor que no trabajar? ¿Cómo es? Esto es mejor que trabajar, uy no, qué felicidad. Bueno, eso es lo que se veía acá en San Martín de los Llanos, en la cabalgata. Y bueno, vamos a hacer todo el seguimiento de lo que está ocurriendo acá en todas estas ferias.